Hola, bienvenidos a este catorceavo video instructivo de Marinera Norteña, nivel básico. Yo soy Patricia Rodríguez, bailarina e instructora de Marinera Norteña. En el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Perú, hoy aprenderemos a bailar en pareja la estructura coreográfica básica aprendida en el tutorial número 13. Y para eso, nuestro invitado especial es mi amigo y campeón nacional de Marinera, José Campos, a quien agradezco de forma muy especial por su participación en este video. Iniciamos. Bien, empezamos nuestra estructura coreográfica básica con la posición inicial de baile. Me acerco al centro. Hago un saludo con mi pañuelo. Retrocero. Espero, moviendo la cadera a las chicas y los caballeros marchando. A continuación, realizaré mi vuelta y contravuelta. Hago un giro y poseo. Me preparo para realizar el ocho. Hago mi ocho. Cambio. Eso. Continúo el ocho con los laterales. Y me preparo para la media luna. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Me regreso a mi sitio. Y a continuación, hago una pausa con un giro. Los chicos se arrodillan. Retrocedo y regreso a mi sitio. Y a continuación, realizaré el hombro con hombro. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Regreso a mi sitio. Eso. Hago un círculo grande. Y me preparo para la fuga. Eso. Agitamos el pañuelo y regreso. Eso. Cepillo. Cepillo. Eso. Hago mi primera marcación de cambio. Uno, dos. Eso. Cambio. Taco. Taco. Realizo a continuación mi segunda fuga principal. Un hombro. Un hombro con un hombro. Regreso a mi sitio. Eso. Eso. A continuación, mi segunda marcación de cambio. Uno, dos. Cambio. Eso. Al centro para el remate. Punta. Contacto. Retrocedo un paso. Y vuelta final. Termino con mi pared. Eso. Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!